Acuerda, 1. Trasladar la sesión ordinaria del martes 24 de diciembre del 2024 para el lunes 23 de diciembre del 2024, manteniendo la hora y sede. 2. Trasladar la sesión ordinaria del martes 31 de diciembre del 2024 para el lunes 30 de diciembre, manteniendo la hora y sede. 3. Instruir a la secretaria del consejo municipal a hacer las gestiones necesarias para que se publique en el diario oficial La Gaceta esta modificación antes del 20 de noviembre del 2024. Se solicita acuerdo en firme. Debido a que las dos últimas sesiones del año caen 24 y 31, de acuerdo a lo conversado de previo entre los regidores, se acordó trasladar las sesiones al lunes 23 y lunes 30 de diciembre, manteniendo la hora y la sede. Y esto hay que publicarlo un mes antes, según nuestro reglamento interno. Entonces, por eso se presenta la moción, para tener tiempo de publicarlo en el diario oficial La Gaceta y que quede ya en firme este cambio. De esta manera, solo se espera la publicación en el diario oficial La Gaceta tras el acuerdo tomado, por lo que las sesiones del martes 24 de diciembre se traslada al lunes 23 de diciembre y la del martes 31 de diciembre a lunes 30 de diciembre, ambas igualmente a partir de las 6 de la tarde en el Complejo Cultural, en San Isidro del General. Gracias. Gracias. Gracias.